que bueno que continúan con nosotros estamos en la entrevista central del despertador hay mucha gente que ya tiene preguntas formuladas a través de nuestro chat en vivo en youtube para nuestro entrevistado del día de hoy anímense ustedes también y empiecen a escribir las suyas porque se las vamos a formular todas a Temístocles Montaz quien es uno de los vicepresidentes del partido de la liberación dominicana de la alta dirigencia morada con nosotros gracias Temístocles por siempre estar con nosotros Temo le decimos siempre usted acepta las invitaciones al despertador gracias ingeniero muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros ingeniero y antes de entrar a los temas así de política dura de no miremos atrás todas esas cosas ayer se presentó un estudio de que tiene que ver con Punta Catalina y que comentábamos hace poco en el en nuestro primer bloque que entre sus conclusiones sugiere el cierre definitivo de Punta Catalina como consecuencia del daño ambiental y humano que generaría a la república dominicana y al vecino país de Haití que opinión usted tiene en función de que esto se puede decir fue el buque insignia de la última gestión de gobierno del partido de la liberación dominicana miren déjenme decirle a ustedes lo siguiente lo primero que hay que tener claro es que la república dominicana como país es un aportador insignificante de gases de efecto de invernadero que es lo que produce el cambio climático o sea la cantidad de gases de efecto de invernadero que se genera en la república dominicana no es un problema a nivel mundial problema es china que produce electricidad enorme con con plantas de carbón eeuu que todavía también produce electricidad con plantas de carbón la unión europea que si bien ha estado haciendo un gran esfuerzo por modificar la matriz de generación de electricidad también todavía tiene combustible que son que son contaminantes ahora mismo con los problemas con los problemas que tiene europa con rusia ya alemania está anunciando de nuevo la vuelta al carbón o sea pero lo importante es lo siguiente la república dominicana no es un actor importante en el tema de la contaminación para producir el cambio climático en el caso de punta catalina yo creo que lo importante es tener claro que aparte de su importancia como el principal aportador de electricidad en la república dominicana punta catalina lo que hizo fue que sustituyó una cantidad importante de plantas generadoras ineficientes que si generaban problemas de contaminación ambiental eran toda esta planta de de gasoil que se utilizaban para producir electricidad en situaciones de emergencia que si son contaminantes lo que hay yo punta catalina es recoger todo eso y sacarlo de circulación de manera que yo no conozco el estudio no lo conozco pero estoy completamente seguro que ahí lo que se está es magnificando la situación y de que en realidad eso no refleja la realidad del problema le reitero la república dominicana no es un país importante en términos de generación de gases de efectos de invernadero no lo es y le reitero el caso de punta catalina lo que hizo fue sustituir una parte importante de plantas generadoras que si contribuían a generar gases de efecto de invernadero ellos recomiendan el cierre eso es una locura eso ni remotamente se puede pensar por ahora porque le reitero no es no es real no es verdad que tiene efectos dañinos sobre el medio ambiente como como quieren presentar aquí en república dominicana que usted cree que hay detrás de ese planteamiento entonces bueno habría que ver habría que ver quiénes son los que están sustentando el estudio quiénes lo financian pero en realidad el país en el momento en que se decidió construir punta catalina no tenía otra alternativa porque a la gente diría bueno debimos haberlo hecho de de gas natural pero en ese momento no había gas natural suficiente como para abastecer a punta catalina y por eso se recurrió al carbón ahora las salidas que se están planteando es que las próximas plantas que se instalen se instalen a partir de gas natural pero también el gas natural genera contaminación o sea estamos hablando de que todo lo que combustible fósil cuando se quema genera bióxido de carbono y el bióxido de carbono es el principal contaminante el principal aportador de los gases de efecto de invernadero de manera que hay que saber balancear esto hay que tener mucho cuidado de hecho ingeniero el estudio descarta la reconversión de de carbón a gas natural por caro y por difícil de comprarlo en el mercado internacional y que sea se ha encarecido enormemente con este problema de la guerra de ucrania es muy probable que hoy en este momento el costo del kilovatio hora generado con gas natural sea igual o más caro que el costo del kilovatio hora generado con carbón es costosísimo pero este gobierno en principio se planteó la conversión sí pero que no es fácil hacer esa conversión no es fácil y además lo que le agregaría que le agregaría costo a la planta si bueno y temistocles montaz es ingeniero químico para que la gente sepa porque está hablando de emisión de todos esos elementos que pueden ser contaminantes pero además fue ministro de economía también es economista pero además recordamos que temistocles fue una de las personas imputadas en el caso o de brech que fue descargado pero además también tenemos que aprovechar que hablando de punta catalina para preguntarle fue que punta catalina nació fea nació torcida nació doblada nació ya con calificativos de corrupción y le pregunto ahí mismo fue la hoja de punta catalina la que se sacó de el expediente de o de brech pero además es la mega obra del gobierno de danilo medina pero pero si ustedes observan yo no sé si ustedes recordarán que hace unos meses el gobierno sometió al al congreso un proyecto de fideicomiso yo no sé si usted recuerda pues eso habría un debate claro que sí y previo al sometimiento de ese proyecto de fideicomiso aquí hubo un gran debate sobre eso que tú señalas cuestionaban hasta hasta los costos de la obra pero cuando se envió el proyecto de fideicomiso lo que se reconocía en ese proyecto elaborado por este gobierno era que el costo de la obra había sido el que se había dicho originalmente lo que lo que significa que desde el punto de vista de corrupción no se puede argumentar que hubo corrupción si ellos están reconociendo que la obra costó lo que las autoridades anteriores dijeron que costaba pero además se hicieron muchos estudios yo creo que el problema fundamental de punta catalina es una obra muy grande muy importante que obviamente movió intereses muchísimos intereses gente que querían construir la planta que no pudieron construirla que de alguna manera intentaron generar opinión pública en contra de la de lo que la construyeron yo creo que para mí lo más importante de todo eso es que con el tiempo se ha terminado reconociendo la importancia de la de la obra el hecho de que aporte el 30 por ciento de la electricidad que el país necesita pero además de eso se ha terminado reconociendo en ese proyecto que envió el gobierno el costo de esa obra yo creo que es lo importante dos mil millones de dólares así mismo en el dato en el dato que se presentó ellos dan la información completa de la cantidad de recursos que se invirtió en esa planta ingeniero rosa acaba de señalar entre muchas de sus atribuciones y funciones en la administración pública rosa también acaba de señalar lo de su imputación en el caso de brecht que prácticamente llega a su final prácticamente está en su final qué valoración usted tiene hoy día hoy día del caso o de brecht y cual usted entiende será la mayor lección que deja a la sociedad dominicana y digamos a la región en términos general mire yo lo que pienso es que de esto lo que debe quedar claro es que las cosas tienen que investigarse bien antes de hacer acusaciones y de someter a gente al escrutinio público porque ahí lo que se hizo fue que sobre la base de algo de que alguien dijo algo en brasil se sometieron a la justicia sobre la base de eso que se dijo en brasil a una cantidad de figuras políticas y empresariales yo pienso que eso debió haberse investigado previamente analizarse previamente porque fíjense hasta donde se llegó que al final de cuentas cuando ese caso llegó al a juicio los jueces prácticamente de echaron de lado eso que sirvió de base para los sometimientos o sea lo que significa que hay que tener mucho cuidado porque luego ya todo la imagen que se genera de que todo el que estuvo ahí real y efectivamente se corrompió o robó o robó entonces cuando en realidad lo que previamente debió fue analizarse el asunto y llegarse a cumplir que se fueron llegando obviamente con el pasar del tiempo pero ya cuando el mal estaba hecho entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque es utilizar la justicia para destruir reputaciones no es lo mejor bueno y eso ocurrió durante la gestión de su partido y un compañero suyo ya en alain rodríguez que hoy está tras las rejes como un cazador casado si yo lo yo lo que pienso que son las lecciones que uno tiene que aprender de todo esto o sea la 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 lecciones de que el poder judicial tiene que ser lo suficientemente cuidadoso como para que no se estén instrumentando expedientes alegres que después se caen pero ya está todo el mundo embarrado ahora se está haciendo así vamos a esperar los jueces son los que lo van a decir los jueces tendrán que decir si lo que se está haciendo ahora se está haciendo bien o se está haciendo que usted opina del actual ministerio público no 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 tengo yo no tengo una opinión sobre eso vamos a vamos a esperar que el tiempo se encargue de decir si lo que están haciendo es correcto o es incorrecto ya que sea el tiempo que lo diga el tiempo se encargará porque todo esto va a juicio y los jueces son lo que van a decir al final de cuenta si lo que se está planteando obedece a la realidad o es verdad o lo que hay es más que nada especulación y ese tipo de cosas no descartaron ellos de que estén investigando al expresidente danilo medina que usted opina de eso bueno yo creo que ellos tienen todo el derecho a investigar todo el que le dé a todo a todos los ciudadanos lo que yo no sé sobre qué base van a investigar al al presidente danilo medina porque el presidente danilo medina no tiene ninguna responsabilidad en ninguna en ninguna acción que pudiera haber cometido algún funcionario al margen de de una decisión de del presidente pero el poder judicial es el poder judicial es independiente y puede hacer lo que y eso es lo que están tratando de vender ahora ingeniero hay 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 funcionarios imputados por casos de de corrupción hay personas muy cercanas a a la gestión pasada imputada por corrupción que que valoración usted tiene de todo esto y cual usted entiende será el mayor impacto de esto para las aspiraciones de de su partido en pos de los próximos procesos electorales no mire nosotros hemos insistido mucho desde el principio que lo que esperamos de todos estos procesos que se repete el debido proceso eso lo hemos dicho el pld no se opone a que se sometan a nadie si las autoridades entienden que hay que someter a alguien que se pero que se repete el debido proceso y que le tenga suficiente cuidado de no estar eh instrumentando expedientes alegres que luego realmente se caigan cuando lleguen a la justicia al 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 a los jueces eh de manera que el pld les reitero no se opone a a a que se sometan personas cuando hay eh 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 indicios de que se pudieron haber cometido actos indebidos pero le reiteramos que lo importante que se respete el debido proceso bueno este gobierno tiene como bandera principal en cuanto a logros el tema de la justicia independiente y en playas extranjeras aquí en el país en todos los lados es lo que ellos utilizan como prédica de uno de los principales logros es necesario yo sé que el partido tiene su planteamiento la modificación de la constitución para dejar establecida esa justicia no nosotros nosotros no además lo que el presidente sometió no no nos lleva a nosotros a pensar de que eh lo que lo que él plantea eh para que se haga una modificación constitucional no no se puede hacer por otra vía que no implique modificación a la constitución yo creo que no hay ni ahí nada eh 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 de fondo que implique real y efectivamente una modificación de la constitución yo creo que no es no es no es el momento eh adecuado para propiciar un 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 proceso constitucional que modifique la actual constitución además el momento que se está viviendo en la república dominicana no es no es propicio para eso estamos en una situación sumamente delicada en términos económicos eh eh los precios eh disparándose la inflación que no se controla pero aparte de eso la situación de inseguridad que ustedes viven denunciando permanentemente que estamos viviendo en todo el territorio nacional entonces yo creo que hay una una cantidad importante de situaciones de deterioro de las condiciones de vida yo creo que el gobierno debe afincarse en cómo es que va a resolver el problema de la inflación hoy por hoy si ustedes observan en los Estados Unidos la preocupación fundamental del gobierno y de las reservas federales cómo va a reducir la inflación de 8.6 por ciento que tuvo ahora en el mes en el mes de mayo volverla a llevar al 2 por ciento que es la meta que tiene las reservas federales ese ese es la gran tarea que tienen hoy las autoridades norteamericanas aquí la inflación es más alta que en Estados Unidos en este momento la inflación la tasa de inflación en la república dominicana es más alta que en Estados Unidos pero tenemos un escenario internacional que puede influir en lo que estamos viviendo aquí además en escenarios internacionales se le ha felicitado a la gestión dominicana por el manejo con el turismo por el manejo de la pandemia pero es que déjenme decirles lo siguiente ahí yo creo que importante que tú haya planteado eso se le ha felicitado pero a los gobiernos anteriores también lo felicitaban porque da la impresión cuando uno oye hablar al presidente de la república que todo eso que él está anunciando de nuevo el turismo la zona franca no la república dominicana durante los gobiernos del partido de la liberación dominicana se convirtió en el principal destino de la inversión extranjera en la región del caribe no fue con abinadel fue con el partido de la liberación dominicana durante los gobiernos del partido de la liberación dominicana la república dominicana se convirtió en el principal destino del turismo en la región del caribe no es con abinadel o sea cuando ustedes pueden ver los anuncios que es abinadel el tema de la zona franca que gobierno fue que recuperó la zona franca el gobierno del partido de la liberación dominicana ustedes recordarán que en el año 2004 cuando el pld llegó al gobierno aquí había un serio problema con la zona franca por el tema de la de la entrada de china en el mercado norteamericano el asunto de que se había caído el acuerdo textil y eso le creó un problema serio a la zona franca durante los gobiernos del partido de la liberación dominicana se recuperó la zona franca la zona franca volvió a revivir y ahora este señor quiere presentarse como que eso se inventó con él con el gobierno de 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 luis abinadel no es cierto o sea ustedes no pueden perder de vista que la república dominicana entre entre el 2004 y el 2020 se convirtió en el ejemplo a seguir en américa latina crecimos 6 por ciento en términos promedio anual con una inflación controlada que él decía que no es en la república dominicana entre el 2004 y el 2020 el 2019 la inflación no llegó al 5 por ciento en términos promedio anual entonces cuando tú lo oye hablar él no quiere reconocer que lo que ha hecho que se ha montado en una estructura que le dejó el gobierno pasado esa estructura del turismo se la dejó el gobierno el pasado esa estructura de zona franca se la dejó el gobierno pasado entonces da la impresión da la impresión como que le ha inventado esto es bueno pero ellos dicen que le ha salido más barato que lo que ustedes hacían con 100 pesos lo están haciendo con 20 no ven o pero como señores pero como que ahora que tú traes la colación miren en este gobierno hay una serie de cosas que uno no le entiende están mandando permanentemente al congreso una cantidad enorme de préstamos internacionales pero resulta que tienen depositado en banco que uno no sabe para qué lo tienen depositado en banco más de 260 mil millones de pesos tienen depositado en banco el gobierno el ese gobierno tiene 260 mil millones de pesos son las reservas las reservas el gobierno no no es la reserva la reserva una cosa del banco central es el gobierno que tiene 200 más de 250 mil millones depositado en banco que no lo usa y resulta que cuando tuve la ejecución presupuestaria del gobierno en este hasta el 12 de junio de este año el gobierno solamente había ejecutado un 37 por ciento de los recursos que debía destinar a la inversión pública el gobierno presupuesto para este año alrededor de 140 mil millones para inversión pública y no había gastado 37 mil millones al 12 de junio de este año qué es lo que qué es lo que está pasando dónde está la eficiencia de ese gobierno que tiene 140 mil millones que debería haber debería haber invertido a junio de este año ya 70 mil millones y lo que invertió son 39 mil millones de pesos entonces cuál es la eficiencia hoy veo en uno de los periódicos al 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 ministro administrativo de la presidencia habla de sacrificio del gobierno con el tema del subsidio de que sacrificio me está hablando miren señores porque a veces engañan a engañan al país resulta que el gobierno estableció un un techo entre los 85 dólares y los 115 dólares y por el precio mantengo el precio ahí subsidio cuando el barril está en ese precio mantengo el precio yo no le voy a llamar subsidio mantengo el precio ahora qué es lo que ha pasado cuando ellos elaboraron el presupuesto el precio que establecieron para el petróleo este año elaboraron el presupuesto sobre la base de 62 dólares el barril o sea para ello los ingresos que ellos iban a recibir de los impuestos del petróleo por los impuestos específicos y por el valor en que se le cobra era sobre la base de 62 dólares el barril el hecho de fijar como tope 85 dólares significa que hay un margen entre 62 y 85 que ellos lo están recibiendo que ellos lo están recibiendo y ese margen es el colchón que le permite a ellos poder mantener ese lo que ellos llaman ese subsidio de 85 a 115 porque porque ese dinero 23 dólares entre 62 y 85 los ingresos que ellos van a recibir por acvaloren y por los impuestos específicos ellos no lo proyectaron en el presupuesto pero ellos están subsidiando con esos 23 dólares si en realidad ellos estuvieran sacando dinero de ahí si hubiera habido problemas en términos económicos porque ellos están reportando que los ingresos del gobierno han crecido un 15% en lo que va del año pues no es una manera muy alegre de decir que se están sacrificando no se están sacrificando ellos están recibiendo los recursos que real y efectivamente proyectaron pero no lo están gastando en lo que tienen que gastarlo porque están hablando mucho de inversiones pero resulta que cuando tuve la ejecución presupuestaria tú dices pero como es posible que ya estando a la mitad del año cuando debieron haber ejecutado el 50% de la inversión pública lo que han gastado es el 37% de la inversión pública entonces yo digo que este es un gobierno que recurre mucho a decir a decir medias verdades por no decir mentiras cuando se dirige al país porque ese discurso del presidente de que no mire atrás pero espérese ingeniero antes de que usted entre ahí porque usted va demasiado rápido entonces como que los temas se van quedando atrás no le parece correcto lo que el gobierno está haciendo para hacerle frente a la inflación que usted lo tocó hace un momento mire lo que el gobierno está haciendo es lo que está haciendo el Banco Central y el Banco Central lo que está haciendo es subiendo la tasa de interés es lo importante porque es bueno que ustedes tengan claro que en un contexto como este cuando tú subes la tasa de interés tú en gran medida también creas una situación de de contrañimiento a la economía o sea no es lo mismo tú buscar dinero prestado al 3% que buscar dinero prestado al 10% entonces hay mucha gente que paraliza la inversión cuando suben las tasas de interés ¿qué es lo que están haciendo en Estados Unidos? en Estados Unidos lo que están haciendo es parando la economía y van a parar la economía porque para ellos la prioridad es bajar la inflación y yo no descarto que en la República Dominicana una de las políticas que se esté siguiendo es también ir a un esquema de reducir el crecimiento de la economía para poder reducir la inflación porque la inflación aquí está más alta que en Estados Unidos les reitero más alta que en Estados Unidos entonces bueno el Banco Central no tiene más alternativa que seguir subiendo la tasa de interés si la tasa de interés en los Estados Unidos sigue subiendo como parece ser que va a seguir subiendo el Banco Central no tendrá más alternativa que seguir subiendo la tasa de interés y eso obviamente va a tener un efecto en la economía o sea que los subsidios vuelvo atrás también son sostenibles según lo que usted está planteando tanto a los combustibles hasta ahora sí los de la agricultura y ahora sale cero por lo menos el subsidio el subsidio a los combustibles es sostenible porque te reitero ellos planificaron ingresos sobre la base de 62 dólares el barril y el techo que pusieron fue 85 dólares el barril de manera que ese margen es un margen que ellos han estado manejando y por eso como le decía los ingresos del gobierno han crecido este año un 15% pues fue una manera inteligente de hacerlo o no ¿eh? ese margen no le pregunto es usted el economista Temo yo no sé de eso lo que te quiero decir es que quieren vender la idea del sacrificio que no hay tal sacrificio lo que quiero es transmitir la idea porque es lo que decía pero no hay sacrificio porque los recursos están ahí y estaba planificado eso claro porque al final de cuentas lo que está ocurriendo es que tú te quedas con el o sea tú no se lo da al gobierno tú tú te quedas con el pero el gobierno en definitiva el gobierno en definitiva con ese colchón que tiene le ha ido bien le ha ido muy bien ingeniero y usted va a entrar ahorita a con a lo que el presidente planteó el domingo de que no miremos atrás no miremos atrás en franca alusión a los gobiernos del partido de la liberación dominicana que pero lo que no lo que yo señalo es lo siguiente que hay una obra de gobierno un país que progresó que avanzó que se expandió que redujo la pobreza yo diría que es el periodo donde mayor reducción de pobreza se ha producido en la república dominicana un país en donde se expandió ¿en cuánto quedaron los números de reducción de pobreza? cuando el PLD salió del gobierno en 21 21% bajó de un 40 y pico por ciento a un 21% y la extrema en ese franco la extrema fue como 2 y pico 2.6 3.6 por ahí pero lo que quiero llamar la atención es que además de eso porque para mí fue la parte más importante que implicó un cambio social importante es la emergencia de una vigorosa clase media en la república dominicana o sea aquí se expandió la clase media al punto de que hoy hay más clase media en la república dominicana que hay clases pobres entonces por esa razón nosotros hemos dicho que el PLD entregó un país de clase media ¿qué es lo que estamos viendo con preocupación? o sea todo ese tipo de cosas es lo que quieren que olvidemos todos esos programas sociales que se pusieron en marcha los avances que se produjeron en términos económicos la república dominicana es hoy una de las economías más importantes de América Latina no lo era así cuando el PLD llegó al gobierno una de las economías no se le debe al PRM el PRM tiene dos años y no puede presentar todavía ningún resultado importante al contrario lo que ya estamos viendo es incremento de pobreza en la república dominicana en los últimos dos años del 2019 para acá se ha incrementado la pobreza en cerca de 400 mil personas ya producto de esto claro ahí entra lo del COVID y todo eso y eso no se le puede imputar y eso no se le puede imputar al gobierno así per se pero ya ya el año pasado supuestamente la economía reaccionó y al contrario lo que se nota es que sube la pobreza también ya próximo a las elecciones del 2024 vemos que hay una especie de campaña a destiempo quisiera que usted dé su opinión con relación a lo que hace el PLD cada domingo lo que hace también la fuerza del pueblo y ahora también el presidente de la república con este tema de no miren para atrás se ha enganchado nuevamente mire en el caso del PLD nosotros lo que hemos estado tratando estamos montando una consulta esa es la realidad una consulta que se va a celebrar ahora en el mes de octubre y que lo que busca es que la militancia del partido nos indique cuál es la persona pero hay política o no a destiempo sea sincero pero siempre siempre hay siempre habrá campaña política de destiempo siempre habrá eso es muy difícil impedirlo los partidos tienen que moverse tienen que activarse tú no puedes condenar a los partidos políticos a la inacción o sea eso es imposible y por qué quieren engañar entonces a la población cuando se votan leyes y se establecen en estas leyes marcos de tiempo específico de que los procesos se van a abrir a partir de tal fecha porque en realidad los procesos como tal se van a abrir en el a partir de de julio del año que viene de julio del año que viene que es lo que manda la ley pero en el caso nuestro lo que estamos haciendo es una cuestión interna es interna es que no hay manera de poder si queremos que la democracia se mantenga los partidos tienen que moverse internamente organizar su gente y usted cree que para el 2024 el PLD se pueda despojar de esa especie de sello de la bestia llamado corrupción que también en las gestiones del PR del PLD nos mantuvo en los primeros lugares de los rankings internacionales de corrupción como uno de los países más corruptos yo pienso que en el caso del PLD lo que va a primar que es lo que está primando ya en la reacción de mucha gente es la excelente obra de gobierno que hubo los resultados positivos el hecho de que se mejoraron las condiciones de vida de que como he señalado aquí hubo una reducción importante de pobreza de que aquí hubo un crecimiento importante de la clase media que este país se expandió que este país en gran medida se hizo un país respetable a nivel de de América Latina que además hubo hubo control se controló la inflación o sea fueron fueron 16 años de estabilidad macroeconómica como real y efectivamente se dice que es lo que nos está viendo ahora la preocupación que hay hoy es que la gente percibe que se está produciendo un deterioro acelerado de las condiciones de vida y eso al final de cuentas es lo que yo pienso que va a decidir la suerte de las elecciones en el año 2024 ingeniero yo no sé vemos que el presidente el ex presidente Danilo Medina salió a las calles hace poco menos de un mes y ha estado visitando diferentes puntos del territorio nacional supuestamente o aparentemente juramentando nuevos miembros del partido de la liberación dominicana a mí en lo particular me gustaría saber qué es lo que se está juramentando si personas que estuvieron y se fueron o personas que están viniendo nuevos qué es lo que se está juramentando nosotros yo lo siguiente como resultado del congreso que celebramos nosotros hemos replanteado la organización del partido el partido ahora se está organizando en torno a los colegios electorales a las mesas electorales antes no antes era una estructura abierta territorial ahora los organismos del partido van en torno a las mesas electorales y ese proceso se ha venido desarrollando desde el año pasado y en ese proceso no solamente estamos captando la gente que siempre ha estado con el PLD sino la gente nueva que quiere entrar al PLD entonces en el proceso una de las cosas que estamos observando es que de la totalidad de la gente que está entrando al PLD a organizarse en las estructuras tal y como la estamos concibiendo ahora prácticamente la mitad son nuevos gente joven la mitad de los que están entrando al PLD organizándose en las estructuras del partido son gente joven y eso es lo que el compañero Danilo Medina va a juramentar a cada lugar pero hay muchas dudas en cuanto a eso que haya juramentaciones reales y que hay más gente que en el padrón de la junta yo lo aseguro porque yo por ejemplo yo soy el responsable de la provincia de Duarte el día a día el compañero Danilo Medina va a la provincia de Duarte ahí vamos a incrementar cerca de 10 mil compañeros nuevos que lo tenemos registrado no es que es un invento no lo tenemos registrado bueno brevemente dos minutos que opina usted de la ley Mordaza la van a apoyar los diputados del PLD la posición del partido de la liberación ya lo instruimos a los legisladores oponernos radicalmente a eso a esa ley como partido como partido una posición oficial como partido una posición oficial como partido además hemos estado ya inclusive en conversaciones con con director de periódico expresándole nuestra posición sobre ese tema pero que usted opina de ese proyecto una barbaridad ustedes vieron lo que dijo el compañero Elpidio Bae el compañero Elpidio Bae es el vocero nuestro en esa área de manera que el PLD está sumamente claro con ese tema Entonces Johnny Martínez un amigo televidente nuestro que tenemos una comunidad preciosísima en Youtube pregunta que que opina usted de la creación de la nueva provincia otro proyecto de ley bueno ahí si van a apoyarlo es un tema en un tema en donde ha pesado mucho la posición de los compañeros de la zona y los compañeros están apoyando eso van a apoyar los legisladores del PLD la creación de una nueva provincia pero el PLD como partido no tiene posición sino el PLD lo van a apoyar la creación de la provincia aquí hay más preguntas con relación las prestaciones laborales si usted tiene conocimiento pregunta Rafael Peralta dice que cuando se cerró el Hotel Sol de Plata parece que un caso muy particular si eso es un caso muy particular hay varias preguntas aquí pero el tiempo se nos acabó volvemos volvemos no te preocupes tú me avisas la última la última Rosa estoy filtrando porque hay alguna que ya la respondimos en la conversación con Temisto Clés Montaz pero bueno que bueno que la gente en lo que Rosa busca ahí la última pregunta díganos cómo andan los números que ustedes manejan a nivel interno qué dicen esos números qué arrojan no aquí hay realmente una de partido a partido porque siempre he dicho que mientras el PLD no decida quién es su candidato es muy difícil tú encuestar porque sobre qué vas a tú encuestar si está Domingo si está Margarita si está Abel o sea hasta que no definamos cuál de ellos o los otros tres compañeros que están compitiendo va a ser el candidato es muy difícil que tú salgas ¿a qué bus te apoya? no 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 yo no puedo ahora porque soy vicepresidente del partido pero lo que te quiero decir es lo siguiente de partido a partido las encuestas que nosotros manejamos en este momento el PRM es lo que nos lleva a nosotros de cuatro puntos a nosotros ¿cuánto a cuánto? 36 a 32 y Leonel Fernández que por cierto Johnny preguntaba ahí que si ustedes apoyarían a Leonel Fernández 8, 8, 8 ¿Leonel tiene un 8? sí, el partido el partido la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo pero desde Leonel mire, esa última yo creo que interesante que si usted apoyaría ustedes apoyarían a Leonel no, no, déjenme decir lo siguiente para irnos voy a decir algo que ya el partido lo ha expresado y que es una decisión del comité político para que no haya duda el PLD nunca se ha opuesto a las alianzas el PLD como PLD nunca se ha opuesto a las alianzas nosotros ganamos las elecciones del 2004 aliados con otras fuerzas políticas ganamos la del 2008 con otras fuerzas políticas desde el 96 todas las en el 96 en el 96 obviamente ya recibimos pero previo a fíjense que la del 96 fue luego de la primera vuelta en las otras todas fueron para la primera vuelta en todos esos casos para ganar en primera vuelta el PLD siempre se alió ahora cuál era el elemento distintivo de esas alianzas que los partidos nos apoyaban a nosotros los partidos nos apoyaban a nosotros en el 2004 nos apoyaron en el 2008 nos apoyaron en el 2012 nos apoyaron en el 2016 nos apoyaron en el 2020 nos apoyaron de manera que esa política del PLD se mantiene o sea estamos de acuerdo con las alianzas sobre la base del apoyo al candidato que presente el partido de la liberación dominicana y en caso de no ganar la primera vuelta no es un tema que habrá que discutir en ese escenario gracias a ti ministro Gleis Montaz vicepresidente del partido de la liberación dominicana por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy momento de una pausa al regreso más en el